Los morancos dan la puntilla a Iglesias y Montero con un vídeo que quema la red Por si su imagen no hubiera quedado lo suficientemente deteriorada tras saltarse a la torera el código ético de Podemos y utilizar a sus votantes para lavarse las manos, el vídeo les remata. ¿Qué pasa? En redes sociales con más de 200.000, los morancos ponen la puntilla a Iglesias y Montero a cuenta de la ya famosa compra de su mansión de 600.000 euros y 2.000 metros cuadrados. En el hit titulado Mayores, los humoristas César y Jorge Cadaval utilizan la canción de la cantante estadounidense Becky G como base para echarle humor y no poca mala leche a la polémica adquisición inmobiliaria de los dirigentes morados. En el vídeo, se ve cómo Iglesias y Montero acuden a una inmobiliaria para hablar con una gente que vende pisos y chaleres y que al ver entrar al secretario general de Podemos, cree que busca de un pisito en barrio obrero. ¿Qué pasa? La experiencia a la hora de criticar a los demás, con todo lo que criticaste cuando lo hizo de guindo si tú vas a gastarte en una casa lo mismo, huele a populismo, le dice el agente inmobiliario al secretario general de Podemos, que vuelve a cantar, a mí me gustan mayores, con seis o siete salones, 14 cuartos de baños y 20 habitaciones. ¡Gracias por ver el video!